Es una foto de un baile, y en la foto del baile se ven algunas personas, y decíamos, mira, a mí me encantaría saber quiénes son los protagonistas de estas canciones, los buscamos, iniciamos una búsqueda en las redes sociales de Cuarteteando, un gente que busca gente, ¿viste? Porque queríamos conocer un poco, y hay particularmente una pareja que es la que se ve ahí, y se le ve más la cara a ella, a una mujer, y dijimos, ¿qué será de la historia de esta mujer? ¿Qué habrá sido? Bueno, a través de los comentarios y de las redes sociales, porque tuvo muchísimo alcance de esta publicación, logramos dar con ellos. Bueno, lamentablemente hoy ella no está en este mundo, se fue hace un tiempo, pero estamos en comunicación con su hijo, ella se llama Betty, quien está en la etapa, quedó inmortalizada en la etapa de Carlitos Jiménez de ese año, y queremos conocer su historia, porque el que sí está es su hijo, que se llama Gustavo, y que tenía 11 años en aquel momento, y fue a ese baile también, así que queremos que nos cuente, estamos con Gustavo en línea, ¿cómo estás, Gustavo? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, todo bien, encantado de contarles la historia, ha sido muy lindo para mí, y emocionante, que mi mamá, digamos, ha hecho famosa, en su momento también tuvo todo un rumbo de evolución en el barrio, nosotros íbamos en Bellavista, mi mamá era muy amiga de la Mona Jiménez, ella iba a todos sus bailes, por ende yo también iba, en ese baile fuimos, el sargento Cabral, yo me acuerdo que en esa época jugaba, no más, porque era muy chico, ni chica para bailar tenía, porque era muy chico, así que, 11 años tenía, no me la pasaba, no, yo me la pasaba jugando, viste, juntando botes, bueno, boludeando ahí en el baile. Me imagino, prendete la luz, ¿estás en el auto? Andá dándole vuelta por ahí, fíjate si podés prender la luz, así te vemos un poco mejor la cara, ahí está, qué lindo, qué lindo saber, conocer tu historia, la historia de tu mamá, y que nos cuentes, ¿qué te acordás vos de ahí? Me decís, eras chico, estaba juntando botellas, andabas ahí entre la gente, ¿fuiste solo con tu mamá o con alguien más fuiste? No, no fuimos nosotros dos solos, por lo general debíamos de salir solos, o sea, mi mamá me llevaba a todo lado que iba, yo iba con ella, era su bastoncito, y esa noche ya bailó con ese muchacho, que la verdad que después no supe más nada de él, sé que lo mejor era casado, mi mamá no, mi mamá era soltera, pero bueno, solo bailar esa noche y no pasó más nada, no hubo ninguna relación, digamos. Claro, porque las malas lenguas, ahí dicen que él se había escapado esa noche, y que no le había dicho nada a la mujer que había salido, y que después lo encontraron bailando en la tapa del disco. Pero no sé, no está chequeando esa historia. Eso puede ser, pero que se quede tranquila la mujer, que no pasó nada, que fue solamente el baile. Mirá, acá, identificado por su hijo, 38 años después, estuvo presente, estuvo ahí presente, y no pasó nada, solamente fue un baile. Exactamente, sí, sí, es más, te digo que si vos le preguntás a la Mone Jiménez por la Betty, de la Betty, de Beatriz Moyano de Bellavista, seguro que él se acuerda, porque tiene una memoria fenomenal, ha ido a casa, ahí donde vivíamos nosotros, Bellavista, un ídolo total, y aparte, una excelente persona. La Mone Jiménez, para mí, es lo mejor que hay. Y bueno, así fue, mi mamá fue a los baile, hasta que se fue al cielo. Y desde el cielo, lo estoy escuchando siempre, porque era muy fanática. ¿Hace cuánto que no la tenés? ¿Hace cuánto que no la tenés a tu mamá? Y mi mamá ya se falleció en 1994, falleció. Y me acuerdo, mi mamá ha habido al Koskin, al primer Koskin que hizo Lemona Jiménez, que después lo llamaron el Koskin negro. ¿El del 88? Claro, no se pudo hacer nada, porque la gente, bueno, bueno, lo viste como revolucionó todo. Y estaba enojada mi mamá, porque era la primera vez que pagó una entrada. Porque casi siempre cuando iba a mi baile no pagaba una entrada, ya era tan conocida ella, que ya la conocía a todo el mundo. Así que, esa vez pagó la entrada y no pudo estar con su ídolo. Y cuatro temas tocó Lemona ese día. Así fue, así fue. Sí, sí. Así que me decís que tu mamá, hasta el último momento, siempre iba a los bailes, no dejó de ir a los bailes de Jiménez. Siempre, siempre, siempre. Sí, sí, toda la vida. Sí, para mí, mi mamá no había otro baile que no fuera el de Lemona Jiménez. ¿Y qué significa para vos que has podido compartir con tu mamá esa pasión, ese gusto que ella te lo ha transmitido por Lemona y por sus canciones? ¿Qué significa hoy Lemona en tu vida? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te recuerda? No, Lemona es parte de mi vida. aparte de haber conocido a ese hombre tan bueno, tan generoso, que con mi mamá, aclaro, totalmente, era solamente amigo, no había más nada que eso, amistad pura. Entonces, eso era muy bueno porque, bueno, cada vez que lo escucho a Lemona Jiménez me hace acordar a mi mamá. Bueno, a mi otro hermano también. Yo tengo un hermano mayor, se llama Raúl, que también, amamos a Lemona porque no se acuerda muy mucho de nuestra mamá. Qué lindo, qué lindo que lo que nos cuentan, qué motivo poder tener ese vínculo así, por haber tenido ese vínculo con tu mamá. Y de ese baile, ¿qué te acordás? ¿Había mucha gente? ¿Estaba lleno? ¿Cómo fue? ¿Se sabía que Lemona estaba grabando en vivo? Mira, no, no me acuerdo si se sabía eso, porque mi mamá se sorprendió mucho cuando vio su foto en la portada, pero sí, que estaba lleno, cuando el sargento cada, siempre lleno con la mona, que no esté lleno, porque yo digo muchos viernes y bueno, siempre estaba lleno. Pero me parece que ese viernes era algo que explotaba. Bueno, no me acuerdo si era viernes, pero sí, que explotaba seguro. Sí, y ahora tenía... Sí. No, me acuerdo haber ido a los bailes también de Bellavista. En esa época, unos años antes, la mona tocaba en Bellavista, en el club Bellavista. Ajá. Que después, bueno, ya era famoso y todo, ya no, porque era muy chiquito el club, pero ha estado en el club Bellavista también. Claro, sí, sí, y te acordás de la repercusión que tuvo en el barrio del momento en el que se enteró, en el que se vio ahí en la etapa. Fue famosa. Claro, sí. Fue famosa. Me imagino, ya vivas con tu mamá y era como que, sí, mi mamá es la del disco de la mona, orgulloso, obvio. No, no hacía falta, mi mamá se hacía, ella misma, la propaganda por todos lados. Ah, eso me encanta. Además, había comprado como dos, tres discos y los llevaba a todos lados para decirle qué era ella. No, claro. Yo, mi hermano mayor y yo no tenemos drama, somos muy de la mami, muy sencillos. Mi hermana se quedaría ocultar porque a mi hermana no le gusta, no le gusta el baile, nada. Entonces, yo no quería saber nada. Pero nosotros, otro chocho en la vida, por supuesto. Qué hermoso. Aparte, tu hermana la desconocía. aparte, después de 38 años seguir con ese recuerdo, pero más vale, hermoso. Sí, no, cuando mi sobrino me contó de ustedes que fue el que el primero los contactó, que los sigue, bueno, ahora los voy a seguir yo, por supuesto, fue algo de los que le, porque tantos años, justo esa historia, algo increíble, algo increíble. Y bueno, yo te puedo, como te digo, te puedo asegurar que si vos le decías a la pobre Jiménez, le preguntas por mi mamá, te va a decir si se va a acordar todo. Porque la estuvo muy presente, después le presento a Susana, que mi tía venía de Brasil, entonces le decían la brasileñita, la brasileñita. y bueno, con ella puede haber que haya pasado algo. No, no queremos saber tanto. Salgamos de ahí. Salgamos de ahí, por favor, no queremos saber tanto. Escucha, te pregunto, Gustavo, ¿tenés todavía alguno de los discos? Mira, sí, lo tengo que buscar. Mi mamá, yo le hice una foto grande, ¿viste? El de la etapa. Sí. Le hice una foto grande, que la idea mía era llevarlo a verlo a la mona Jiménez y que me lo firmara, me hiciera un autógrafo, eso es lo que me gustaría. Y bueno, siempre me quedé en la nada. Y bueno, justo para decirlo a ustedes, y digo, bueno, qué mejor oportunidad de ver si lo podemos hacer ahora. Lo vamos a intentar, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo vamos a intentar. Yo se lo voy a mandarte, te prometo que le voy a mandar el video para que la mona lo vea y a ver que nos cuente un poco si se acuerda de tu vieja y si se acuerda de aquel momento. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por compartir tu historia. Vos sabés que había mucha expectativa, ¿eh? En las redes sociales ponían y lo encontraron, lo encontraron. Sí, mucha gente que, chicos, por favor, avísenos qué pasó, cuéntenos cómo sigue la historia. Así que ahora le vamos a llevar esta información valiosa a todos los que preguntaban. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos, hacen un programa muy lindo. Gracias por traer este momento de mi mamá a su programa. Me ha emocionado mucho y les deseo muchos éxitos. Y bueno, por lo que necesiten, acá estaremos. Bueno, muchas gracias, te mandamos un beso grande, Gustavo. Bueno, la madre de Gustavo, protagonista de una de las tapas icónicas de la historia de Lamona Jiménez, de su discografía, Carlitos Jiménez en vivo, 1986, uno de sus primeros discos, como solista, primer disco grabado en vivo, además, de Lamona, si no me equivoco, así que bueno, parte de la historia de Lamona Jiménez, parte de la historia del cuarteto, y la madre fue protagonista porque estuvo allí presente esa noche, él también, y salió en la tapa, quedó inmortalizada para siempre en la tapa de este discaso de Lamona Jiménez. Y lo más hermoso es que ella después se mostraba orgullosa, ahí va con el...